En Inkscape es posible que salga esta pantalla de inicio, pero también se puede desactivar al poner no mostrar esto siempre. Si no está por siempre, voy a poner por defecto una hoja A4. Podemos hacer los últimos archivos existentes, ir a impresionar y elegir algunos de los formatos, y también tenemos formatos de Facebook, diferentes formatos de pantalla y otros. En este caso vamos a querer utilizar una hoja A3. Cuando elijamos nos va a preguntar si es vertical o horizontal. En este caso para el libro vamos a hacer una hoja horizontal y va a generar un archivo nuevo A3 en formato horizontal. Es decir, los 420 milímetros van a estar en el eje X. Bueno, en Inkscape, acá a la derecha aparece este panel de opciones, que yo puedo apretar en tres puntitos y ocultarlo. Y una cosa que quizás por defecto en algunas versiones aparece así como pantalla ancha y los botones aparecen a la derecha. Y eso hace que en algunas resoluciones no entren todas las cosas y a mí personalmente prefiero desactivarlo. Lo mismo pasa con los iconos del menú de la izquierda. A veces son muchos y no entran en algunas resoluciones de pantalla. En las versiones 1.2 y 1.3 este panel se puede ajustar el tamaño para ganar un poco más de espacio, pero así es más fácil para ver las herramientas por grupos. Tenemos los primeros de selección, las formas, herramientas de dibujo, herramientas de relleno y de color, de deformación, reglas, zoom y las diferentes páginas. En el caso de Inkscape podemos entrar a las preferencias, iniciar preferencias y podemos ajustar un montón de cosas, personalizar el aspecto, el tema y cada herramienta se puede personalizar. En el caso de la interfaz podemos ajustarlo para que la pantalla nos represente en escala real, los centímetros, lo más cercano a la escala real. Como para trabajar cómodo, eso depende obviamente del tipo de monitor o pantalla que estemos utilizando. Nosotros cuando generamos una forma o texto nos va a aparecer en algún color. En algunos casos puede ser que el objeto parezca no visible. ¿Por qué? Porque está definido un color transparente. En ese caso podemos arriba, apretar el botón de relleno y borde, mayúscula, control, F, o hacer doble clic acá donde está el color para abrir el panel del color. En algunos casos puede ser que aparezca como invisible porque está el alfa definido a cero. Y nosotros podemos ajustar el tono, la saturación, luminosidad del color y también la transparencia. Incluso en Inkscape está el efecto desenfoque que no se sirve en todos los formatos en que podemos exportar. Va a exportar bien. Eso es para exportar un mapa de bits. Quizás para algunas cosas no es lo más seguro o haya que convertirlo en mapa de bits. Y acá vamos a tener que tenemos diferentes maneras también de relleno. Yo puedo elegir un color relleno o también tengo diferentes tipos de grado. Lineal, radial, rejilla, patrón. El degrado lineal, si yo elijo esa herramienta o elijo acá, por defecto me va a poner el color que tenía como base. Y me va a poner un transparente el segundo color. Ahí puse esto para que se vea. Entonces yo tengo esto. Ahora me va a aparecer una raya que me determina cómo es el degradado. Y yo puedo hacer doble clic en un punto y elegir otro color en el degradado. Y yo puedo personalizar diferentes tipos de degradado. Incluso les puedo poner nombres a los degradados y utilizarlo cuantas veces los necesite. Entonces si yo hago un segundo objeto, el degradado lo puedo elegir de la lista de degradados que ya tengo hechos. Entonces eso optimiza de no tener que definir las cosas mil veces. Lo defino un color y lo utilizo las veces que necesite. Y en algunos casos si yo tengo un color de una imagen u otro objeto y lo quiero copiar, utilizo el gotero y selecciono ese color. ¡Gracias! ¡Gracias!